Bueno, ¿sí me ven bien? Normalmente, yo he estado muy pendiente de las charlas y la verdad es que me han parecido muy interesantes. Esta no es una charla tan interesante realmente. Yo vengo a hablarles un poco de la seguridad defensiva, cómo nosotros debemos o qué herramientas utilizar o qué implementos tener en nuestras organizaciones para asegurar nuestras empresas. El tema es que hay una variable latinoamericana que está muy extendida y es el no tener presupuesto para poder hacer esto, ¿cierto? Los vendedores de aquí al lado le dirán que sí hay presupuesto y que mucha gente les compra y todo eso, pero la realidad de las personas que asignan en un cargo defensivo en una organización es que hay muy poco presupuesto y el poco presupuesto que hay debe ser muy bien invertido. Teniendo eso en claro, pues ya entienden por qué es complicado estar en el equipo azul cuando la billetera está en rojo, cuando no tenemos plata. Ahorita vamos a tratar de tener un mapa guía para ver qué debemos hacer en la organización y cómo podemos resolver eso puntualmente. Como yo sé que esto puede ser tedioso y un poquito soso, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Espero que tengan datos en sus teléfonos y vamos a hacer algo tipo Bandernash. ¿Sí saben qué es Bandernash, cierto? Bueno, mi nombre es Jaime Rastrepo, vengo de Colombia. Algunos de ustedes me conocerán por haber creado la comunidad Dragonheart, que es una comunidad de seguridad informática que ya lleva bastante tiempo en línea y donde publicábamos constantemente información relacionada con el tema. Pues realmente no me importa mucho que miren el tema de quién soy, sino que tomen mis datos de contacto. Sí, aquí no venimos pues a hacer crecer el ego, sino realmente a hacer contactos, a hablar con la gente y si nosotros podemos colaborarles a ustedes en cualquier cosa, pues bienvenido sea. Si toman fotos o lo que sea, pues lo pueden arrobar en Twitter, en Instagram. Ahorita estamos pues en, siempre tratamos como de estar a la par en las últimas redes sociales, hasta en TikTok tenemos ya. No sabemos para qué sirve. Aló. Macho alfa, pelo plateado. No sabemos para qué sirve TikTok, pero ahí estamos. Quien no conozca la comunidad Dragonheart, muy mal, no debería estar acá. Pero es una comunidad abierta, donde publicamos constantemente información relacionada con seguridad informática en español, tenemos un foro, tenemos una serie de laboratorios, tenemos mucho contenido gratuito para ustedes, está en dragonheart.org. También tenemos un canal en YouTube, no sé si ustedes nos han visto en YouTube, somos el canal de seguridad informática con más suscriptores que hay en Habla Hispana, si hacemos la cuenta de abajo para arriba. Aquí hay parte de nuestro equipo de trabajo, gracias a ello nosotros podemos prestar varios de los servicios que vienen al lado, pues no vamos a hablar de eso, pero para que sepan que no solamente es la persona que está acá al frente, sino que detrás de uno siempre hay mucha gente que lo está apoyando y hace posible todo lo que hacemos. Algo de lo que hacemos es esto también, también tratamos de aportar un poco a la comunidad de seguridad informática con congresos internacionales, uno de estos es el Dragonheart Security Conference, que me gustaría mucho verlos allá, de hecho me he encontrado varias personas acá que han ido hasta Colombia como asistentes al evento y me genera mucha alegría saber eso, que desde México hagan un viaje tan largo solamente para ver el contenido que se tiene preparado en un evento de estos, pues lo llena uno como de alegría. Y ahora sí, pues las advertencias ya se las dije, es un tema defensivo, no es algo pues sexy como la mayoría de temas ofensivos que ustedes han visto acá, a no ser que yo me vuelva loco y me empiezo acá a desvestir. Ahí sí sería un poquito sexy, creo yo, ¿no? Ustedes ven aquí, les dije que se corrieran para adelante, yo sé que aquí manejan mucho el albur, correrse es trasladarse hasta adelante y ven varios grupos de dulces colombianos de café, ¿cierto? Sí. La primera persona que me explique los conceptos de equipo azul y equipo rojo se lleva a uno de esos grupos de café, tiene que venir hasta acá y tiene que tomar el micrófono, no les voy a elegir, no los voy a mirar, solamente les voy a pasar el micrófono y tienen que decir eso. ¿Quién se anima? Tiene que ser la primera persona que llegue, van a competir. No, 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 o sea, una sola persona, el primero o la primera que llegue acá, pero con ganas, parce. Como bueno, ya me tocó. Ok, yo lo puedo interpretar como el equipo azul, digamos que es el Level C, de toda empresa, es aquellas que toman el poder de la decisión y bueno, el equipo rojo literalmente somos nosotros los que estamos hasta abajo, digamos los peones, y que en realidad nosotros siempre estamos como levantando la mano para proponer y oiga, y es que nos pueden comprar esto y necesitamos esto. Digo, y al final del día, mucho de lo que ya está o de lo que es de paga tiene como su contraparte de como software libre. Entonces, eso para mí sería convertirnos en, tenemos una necesidad, lo podemos ahorrar o lo podemos como hacer equivalente con algo que no nos va a costar demasiado. ¿Alguien tiene una opción distinta? ¿En serio? La primera, pues tranquilo que estos son muchos y se pueden repartir. Muy lento, señor. El equipo azul es el equipo que se dedica a defender, a proteger la red, seguridad perimetral, análisis de tráfico malicioso, la gente de respuesta a incidentes, mientras que la gente del equipo rojo son los hackers que contratamos para que prueben la seguridad de nuestras aplicaciones y que hagan ejercicios de retina. Una cervecita. Un aplauso para ellos, por favor. El botín del otro se está creciendo. Entonces, como nos comentaban, básicamente, si lo llevamos a un contexto deportivo, para que todos entendemos, el equipo azul sería el arquero, por ejemplo, en el partido de fútbol, que está constantemente pendiente de que no le metan ningún gol, que no entre nada a su cancha, mientras que el equipo rojo sería la persona que está buscando constantemente meter un gol a la cancha contraria, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Hola, mi amor. Entonces, lo que pasa es que cuando a un arquero le meten un gol, pues es una tragedia, ¿cierto? Pero no importa cuántas veces el atacante o el delantero intenta meterlo, cuando lo mete, ya es la gloria, ¿no? Solamente lo tiene que meter una vez y al arquero solamente se lo tienen que meter una vez para que todo sea lo peor, ¿no? Independiente de cuántos balones sacó, si le meten una vez, ya va, lo peor. Por eso es que tantas veces es bien complejo pertenecer al equipo azul, ¿no? Tenemos que mirar muchas variables, tenemos que evitar que se abran muchas ventanas, mientras que el atacante solamente necesita una ventana abierta, entró por ahí y va a ser mucho más fácil. No sé cuántos de ustedes trabajan en empresas de este tipo. ¿Ustedes qué ven en esa imagen? Así, en resumen. Yo veo un montón de inversión desperdiciada, ¿cierto? Yo veo un montón de cámaras que no son necesarias y una obsesión por asegurar o por tener una visibilidad completa de algún objetivo. Esto es el escenario ideal para trabajar en el equipo defensivo, ¿no? Que usted todo lo que pida se lo traigan. No es que yo necesito masajistas porque es que mi equipo mantiene muy estresado, entonces para poder analizar bien estas tramas de red necesito que estén bien relajaditos todos los días. ¡Tah! Le traigan masajistas ahí, asiáticas, que sepan cómo es la cosa. Pero la realidad es esta, ¿no? Que nosotros como equipos defensivos, sí, tenemos que lidiar con tecnología muy buena, sí, tecnología satelital, pero en la realidad el satélite lo tenemos al lado. El satélite va a ser el conocimiento que tengan nosotros o nuestros compañeros de trabajo. Y la realidad es que si estamos en una empresa que no le invierte tanto a estos temas, es muy probable que el talento que tengan ahí o sea muy poco o se les vaya muy rápido. Porque en este mundo de la seguridad informática hay muchas ofertas laborales muy buenas para gente con talento. Me imagino que a ustedes también les llegará o les ha llegado esa oportunidad. Conocer esta imagen, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer en esta charla. Ya les dije por qué. Porque la seguridad defensiva suele no ser tan sexy, pero vamos a tratar de hacerla interactiva para que sea interesante esta charla. Entonces tenemos ahí las dos opciones, pero en este caso vamos a elegir esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde sus teléfonos van a ingresar hasta URL. Preferiblemente los que tengan datos. Yo sé que en todas las charlas de seguridad antes les dicen a ustedes no ingresen a códigos QR porque los ponean. En este caso no, solamente. Pueden ingresar el código o la dirección también está allá abajo. ¿Listos? Sí. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ingresen ahí? Les va a salir una serie de preguntas. En teoría, debería estarme conectando a esta red telefónica. Ya voy, ya voy. Los escucho. En teoría, yo tengo datos. Ustedes tienen datos y si ingresan a esta URL les va a aparecer una encuesta dinámica visual. Suena muy pretencioso, pero en realidad es una imagen donde ustedes van a hacer clic. En esa imagen que van a hacer clic, ¿Listos? Ahí está cargando ya. Esa imagen en tiempo real nos va a decir más o menos qué tipo de público tenemos. Gente con mucho dinero y que sus empresas invierten mucho. O gente que le toca hacer lo que puede con las uñas y que van a sacarle el máximo progreso a esta charla. Ustedes en este caso están viendo un borde negro. Todo lo que esté fuera de ese borde negro no está siendo tenido en cuenta en la votación. Acá mayormente vemos que satélite como que es la mayoría, ¿cierto? Y la realidad es que en la mayoría de países latinoamericanos esto es lo que pasa. Ponen a alguien al que llevaba muchos años en sistemas arreglando impresoras y mirando problemas de Windows. La empresa creció entonces ya es el director de tecnología y es el que maneja también temas de seguridad. ¿Cómo los maneja? No sabemos, pero los maneja. ¿Cuál va a ser nuestra mapa o nuestra hoja de ruta? va a ser este pequeño elemento. La primera persona que sin mirar ese texto me diga qué son los controles de SIS se lleva al segundo bloque de dulces. Tiene que venir hasta acá y tomar el micrófono. Falta el sonido de grillos. Ah, mira. Son los controles referenciales para crear alineamientos de seguridad y establecerlos dentro de una organización. Perfecto. ¿Puedes repetirlo, por favor? Son controles referenciales creados por el NIST, por el SANS y son los que nos dan un marco referencial para crear políticas y establecerlas dentro de la organización. Se puso caliente eso. Bueno, les decía que cada vez se va a crecer más el botín. Tranquilos que eso no va a volver a pasar. Esto no es Guaylón, Cancún ni Cozumel. Bueno, como decía la compañera, es una serie de controles de recomendaciones que nos da el Instituto SIS para implementar en nuestras organizaciones y cubrir por lo menos el 80, 85% de los problemas de seguridad a los que nos vamos a enfrentar. Esto obviamente no nos va a defender de de un Recting como el que nos comentaba acá la gente de Purple Security que tenían ahí los elementos en el vaso de café. Pero si nos va a prevenir de un montón de ataques automatizados que son los que más sufren las organizaciones gracias a tener al menos los lineamientos base para que tengamos una organización segura. si me hagan la idea como esto es como lo mínimo usted quiere conseguir novia listo bañese todos los días póngase bonito háblele bien lo básico y ya después si va avanzando. Está dividido en varios bloques tenemos los controles básicos que es como lo mínimo necesario que deben tener los fundamentales y ya los organizativos que son más que todo enfocados en formación. Ustedes por el solo de hecho de estar en este tipo de eventos tratando de formarse y capacitándose pues ya están cumpliendo al menos el 17 implementar un programa de concientización y entrenamiento de seguridad. Yo sé que es muy difícil para ustedes digamos justificar que van a ir a Cozumel a aprender de seguridad pero si están acá es porque lo lograron ¿cierto? Sí de hecho bueno luego les cuento el hecho es que estaba hablando con alguien y no por ahí escuché el rumor de que le van a llamar tropicón si le ponen tropicón al congreso seguro que mi jefe no me vuelve a dejar venir. Esta es una frase que me gusta mucho y aplica mucho en el campo de seguridad defensiva y no sé si de pronto aplicará para muchas otras cosas pero a mí me gusta mucho aplicarlo acá y es lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar pues no se puede administrar entonces qué es lo que primero debemos hacer una organización para medianamente tener control sobre ella saber cómo está compuesta y saber qué dispositivos digamos electrónicos tenemos a nuestro cargo estamos asumiendo el papel de un director de IT o un director de seguridad que no tiene presupuesto pero que necesita hacer lo máximo que puede con los recursos que tiene a su mano ¿cierto? Precisamente de esto hablan los primeros dos controles de los SIS Control y es de tener un inventario de hardware y de software para poder nosotros saber a qué nos estamos enfrentando qué es lo que tenemos nosotros que cuidar ¿por qué es necesario tener un inventario de software? hay muchos dulces yo creo que podría dividir esto en dos y la primera persona que me diga no solo es levantar la mano es que vengan hasta acá se arriesguen queden en el video y hablen oculte la cerveza para que el jefe luego no le diga no usted se va por allá porque reduces el riesgo de digamos de vectores de ataque tienes el control de si tienes 100 a que tengas 10 pues tu mínimo se reduce para que comparta ¿no? una de las razones puede ser esa ¿no? saber que tenemos a nuestra a nuestra mano para saber cómo podemos proteger eso otras razones es saber por ejemplo como estamos muy actualizados y estamos constantemente mirando noticias saber cuándo sale un problema de seguridad y si ese problema de seguridad en algún software puntual nos afectaría a nosotros como organización hace poco salió un problema de seguridad en WinRAR y seguramente muchos de ustedes tenían WinRAR instalado en la organización sin que supieran con este tipo de controles ustedes pueden saber fácilmente qué equipos tenían puntualmente WinRAR instalado con qué versiones y poder aplicar el parche oficial de esta solución para que no pudieran caer en las campañas que hoy están activas atacando ese problema de seguridad en WinRAR ese tipo de cosas son las que tenemos que tener para poder tomar acciones reactivas como las que les comentaba qué podemos o qué herramientas podemos utilizar nosotros con las uñas sin presupuesto para realizar estos inventarios seleccioné tres de las mejores soluciones gratuitas o open source para hacer inventario de software y de hardware al mismo tiempo o sea estas son yo sé que existen muchas y que puede que ustedes estén utilizando otras en sus organizaciones pero al menos estas dos nos van a ayudar a implementar esos primeros dos controles inventario de hardware inventario de software ustedes van a votar en cuál vamos a profundizar acá en la charla mientras me regalan agüita no sé quién cerveza no por favor ya yo sé que es mucha la tentación de ponerle el puntico en la nariz sacarle un moco y todo eso pero todos los votos que no estén en el nombre del software no son tenidos en cuenta nombre no logo ni nada por el estilo el nombre del software por eso es que la votación creo que está en ceros ya aprendieron listo la próxima la harán mejor entonces vamos a hablar del OSC Inventory que ganó con el famoso 3% cuáles son las ventajas del OSC Inventory bueno este es open source y totalmente gratuito tenemos una buena cantidad de plugins creados por la comunidad para añadirle funcionalidades a la herramienta estoy mirando algunos de ellos si están bien interesantes algunos de ellos por ejemplo se conectan con el Team Viewer si lo tienen instalado en las máquinas para sacarle el numerito que es necesario para poder se conectar remotamente entonces ustedes ya como soporte podrían tener una forma fácil y rápida de acceder a esas máquinas permite como les decía antes tener inventario de hardware y de software en una sola solución es una solución web se puede instalar en varias en varios dispositivos la instalación para Windows está deprecada pero sigue funcionando entonces dependiendo de que recursos o servidores tengan ustedes a la mano de sus empresas pues utilizarán una o la otra pero lo importante es que tienen aquí toca decir que uno quiere agua y no cerveza porque y tiene algo bien interesante es que tiene una funcionalidad que nos permite instalar agentes de forma remota entonces no tenemos que estar equipo por equipo dependiendo de la organización que tan grande sea esto sería una tarea muy tediosa instalando agentes para poder extraer la información sino que solamente asignándole las contraseñas las credenciales por ejemplo el contrador de dominio él haría el despliegue por toda la red sin ningún problema esto es algo bien interesante también tiene alertas ya prediseñadas por ejemplo nos va a sacar una plataforma web cuando un disco duro está por llenarse entonces vamos a poder tomar acciones más reactivas o proactivas perdón antes de que se llene un disco duro de un servidor nosotros sabemos ya se está llenando hagamos eliminación de logs o lo que nosotros tengamos que hacer para reducir el espacio o cambiamos ese disco para poder continuar con la operación otras tareas y otras herramientas me imagino que ustedes conocen los vicios digo Microsoft Vicio es una solución bien interesante pero hay una mejor yo lo llamo el Microsoft Vicio de los Pentesters se llama Maltego Case File no sé si conozcan la solución Maltego que está muy orientada como al tema de OSIN y recolección de información y numeración muchos profesionales y me incluyo entre ellos no lo usamos porque la información que nos arroja suele ser no muy limpia o sea toca hacerle muchos procesos para que nos arroje información real pero si nos interesaba mucho el tema del canvas y como se manejaban los gráficos dentro de esta herramienta ellos se dieron cuenta y sacaron todos esos elementos del software en un software distinto ese software se llama Maltego Case File entonces es muy interesante porque acá ustedes pueden arrojar a un canvas a una persona y asignarle a esa persona diferentes elementos como su teléfono celular el equipo que manejan si tienen una tableta y van generando como un organigrama de su organización para tener una visión más general de cada uno de los elementos que hay en la empresa esto no va a ser automatizado pero va a ser muy útil a la hora de tener como un inventario y va a reemplazar esa tablita Excel que yo sé que muchos de ustedes tienen donde está IP MAC nombre de la persona asignada ¿cierto? si se ríen es porque la tienen esto sería más o menos así también es una recomendación que se hace y realmente entiendo a las personas que mantienen estresadas cuando están administrando una red que no tiene las IPs estáticas saber en todo momento qué equipo tiene asignado una persona o no dependiendo de cómo amaneció el DHCP cedida pues es un dolor de cabeza seguimos con el siguiente control ustedes recuerden van a votar pero solamente en el nombre del proyecto vamos a enviar la gestión continua de vulnerabilidades y seguramente acá si van a ver varios software que ustedes conozcan algunos lo usarán a diario otros no si no votan en el nombre no se tienen en cuenta ya hice delineando un favorito pero recuerden que a ver somos adultos pasamos la primaria el nombre es lo que está en la parte de abajo el logo es lo que está en la parte de arriba el voto solo se tiene en cuenta si hacen clic en el nombre que está en la parte de abajo bueno en este caso yo creería que ganó openbass pero la realidad de los que votaron bien fue por Nesos listo si Nesos yo diría y yo sé que puede que me echen mucha gente en contra por decir esto es uno de los escanes de vulnerabilidades más completos que hay en el mercado y para mí se podría decir que es hasta el mejor escáner de vulnerabilidades que hay en el mercado y porque digo que me podría echar encima mucha gente porque ahorita están saliendo como los next generation vulnerability scanners que supuestamente tienen inteligencia artificial y machine learning y todo esto pues la realidad es que Nesos fue pionero y sigue siendo líder y es el que nos arroja la menor cantidad de falsos positivos que para uno como auditor es vital tiene una GUI simple y permite programar de forma recurrente los escaneos que para uno como auditor o mejor dicho para uno como ente encargado de la seguridad de una institución es muy importante hasta hace poco la licencia gratuita nos permitía hacer 16 escaneos 16 IPs por escaneo pero no nos limitaba a qué tipos de IP se podían escanear entonces podíamos escanear IPs remotas hace poco en las últimas versiones nos hemos dado cuenta que quitaron esa limita pusieron una limitante adicional y es que ya no solamente se pueden hacer esas 16 IPs por escaneo sino que esas 16 IPs por cada escaneo tiene que ser interna ustedes genial porque igual pueden seguir escaneando sus organizaciones sin problema pero ya no se va a poder utilizar una licencia gratuita para hacer trabajos externos no es que los hiciéramos eso es otra gente mucha gente usaba la versión gratuita para trabajos profesionales tiene muy pocos falsos positivos y es el que tiene la mayor base de datos de CBS integradas y plugins para comprobarlos tiene múltiples plantillas predefinidas entonces si a ustedes les llega el ejecutivo level C y les dice no es que necesitamos mira como estamos para cumplir con PCI DSS él tiene una plantilla para eso y le dice a usted en esos puntos en que está fallando que eso está bien interesante y es la mejor solución comercial ya lo dije yo no se los dijo nadie más que me tienen a mí las piedras si quieren hay muchas empresas incluso Rapid7 que es pionera en estos temas que dice que su solución es muy completa pero uno los pone en un trabajo real a probar de cara a cara contra una infraestructura y la verdad es que Nesu sigue siendo el rey no votaron pero está bien chévere sería bueno que lo que lo busquen después bueno y otra cosa que pasa con los escáneres de vulnerabilidades es que no lo saben usar o sea una herramienta tan simple y tan básica como una solución de botón gordo donde te dice cuál es la infraestructura que quieres auditar cómo la vas a auditar y te la audita aún así no la saben configurar adecuadamente ¿por qué lo digo? porque lo he visto en persona he visto equipos de testos profesionales correr este tipo de soluciones teniendo acceso a credenciales de los sistemas y no configurándolas para que puedan ver el interior de los equipos las configuraciones el software instalado y todo eso y la razón que daban era simplemente no, es que eso nos da mucha información y no tenemos tiempo ni espacio en el informe para meter todo eso ¿qué pasa? que hacer esos escaneos de forma superficial es como si estuviéramos revisando la integridad de una estructura después de un temblor en la casa sin tener los planos uno simplemente se va a guiar por las grietas que están superficiales pero no va a ver internamente qué es lo que ha pasado cuando tenemos credenciales y la herramienta puede revisar la configuración los procesos corriendo en ejecución los servicios que están en ejecución y todo esto pues no solamente vamos a ahorrar tiempo porque no tiene que hacer un escaneo superficial sino que va a mirar directamente en el sistema qué es lo que está pasando sino que vamos a poder mirar por ejemplo software instalado que tenga problemas de seguridad reportados vamos a poder encontrar los procesos en ejecución y si esos procesos en ejecución nos dan indicios de un posible compromiso algún indicador de compromiso que tenga esa máquina vamos a mirar si hay compromisos de malware o algún tipo de software malicioso que está corriendo en esa máquina entonces como ven es mucha más la información que podemos tener acceso a través de configurar adecuadamente las herramientas que tenemos a la mano la misma solución de escaneos de vulnerabilidad les va a revisar la configuración defectuosa de la máquina entonces si por ejemplo tenemos no sé activo SMB1 él les va a decir vea esto ya deberían quitarlo porque como dicen por ahí un amigo no deja a otro amigo usar SMB1 otra cosa bien interesante sería que puedan vincular la solución que elijan independiente de cuál sea a un sistema de tickets o un sistema de gestión tipo Jira o lo que sea para que puedan administrar adecuadamente los problemas de seguridad porque de nada sirve que los hayan detectado si no van a generar como un todo de acción para poderlos reparar hay otras soluciones que nos permiten yo sé que muchos de ustedes no se pueden permitir digamos tener un servidor para un servidor de actualizaciones de Windows y ustedes dicen no yo no actualizo las máquinas porque es que eso me ralentiza tanto la red y uno dice ay fue puja cuando los comprometan y sepan que es ralentizar la red ahí se van a dar cuenta pero hay otras soluciones por ejemplo hay una herramienta gratuita que se llama WSUS Offline que es una solución gratuita tú descargas de una sola máquina todas las partes de actualización de Windows oficiales que necesitas y a través de esa solución los distribuyes a los demás sin tener que tener un Windows Server en la empresa y sin tener que utilizar el WSUS Oficial también una herramienta gratuita muy buena que tiene bastantes funcionalidades entre ellas una que me gusta mucho y es que también se le pueden mandar órdenes por línea de comandos que se llama PashMyPC esto tiene una base de datos de más de 300 soluciones gratuitas soluciones tipo WinRAR Java no sé Flash todos esos plugins o software gratuito que solemos instalar en las máquinas él revisa si estamos teniendo la última versión disponible y si no la tenemos nos la actualiza automáticamente esto es muy útil porque si estamos en un caso como el que pasó recientemente con WinRAR y lo traigo a colación porque después es algo muy reciente este tipo de soluciones tan simples nos hubieran podido evitar algún problema en ese tipo de fallos y hay algo que no se suele conocer tanto no sé por qué debe ser porque la versión comercial es la la de pago o sea digamos que si quisiéramos implementar esto en una empresa tendríamos que pagar pero a nivel personal es muy útil se llama Cero Patch y es una empresa que se dedica a generar parches de seguridad antes de que los fabricantes oficiales lo hagan por ejemplo cuando sale el problema de WinRAR ellos sacaron parches de seguridad para WinRAR antes de que la misma RARsoft que son como los encargados de WinRAR sacaran el parche entonces ustedes van a tener soluciones antes de las oficiales y es una solución pues muy buena también es gratuita a nivel digamos hogar el siguiente sería uso de control de los privilegios administrativos y pues aquí tenemos varios grandes conocidos y otros que están tratando de incluirse en el mercado primero el famoso Active Directory el otro es una distribución que digamos su oferta de valores tener una solución gratuita una alternativa gratuita a lo que es un controlador de dominio incluidas las GPOs es una distribución de unos españoles y que está bien completa y la última es una solución en la nube que nos ofrece tener digamos un directorio como servicio entonces podríamos conectar ahí no solamente equipos Windows sino también equipos Mac equipos Linux conectados digamos como al mismo directorio ya ustedes me dirán con sus votos por cual nos vamos listos sí quien ganó el Active Directory no sé por qué no me extraño yo sé que muchos de ustedes esto es digamos esto puede ser el dolor de cabeza para muchos de los administradores de una organización pero también es la salvación si a ustedes les da dolor de cabeza gestionar algo como esto imagínense trabajar en una empresa con más de 100 máquinas y que no tenga un controlador de dominio que uno no pueda generar una GPO y mandarle un parche de actualización automático a todo el mundo o que ejecute tal script automáticamente sería una una tortura y nos ha pasado es la solución oficial es la que más soporte tiene para las diferentes soluciones Microsoft es muy fácil de implementar y está muy bien documentado yo sé que algunos dirán pues fácil para ustedes realmente es fácil y la documentación es muy buena es la que ofrece la máxima compatibilidad y pues la principal desventaja que nosotros le vemos es el tema de la de la licencia porque cada uno de los agentes que se conecten tendría que estar pagando una licencia adicional yo sé que muchos de ustedes dirán pues a mí nunca me salió ningún avisito trabajen así verás cuando les llegue la cuenta va a ser mayor es digamos la mejor solución para este tipo de problemas pero vamos a mirar algunas cosas adicionales también es importante tener presente el principio del mínimo privilegio básicamente asignarle a los usuarios lo mínimo que necesite para trabajar nosotros tenemos una anécdota con esto y es que implementamos esta serie de controles en una organización y todo el mundo contento todo el mundo trabajaba bien pero siempre había una persona que nos sacaba mucho la rabia y era la diseñadora ¿por qué? porque la diseñadora decía que tenía que ser administradora que tenía que ser administradora y nosotros miramos el historial en los sistemas de control de esa máquina y era la que generaba más alertas que entraba a sitios con Wares que entraba a sitios bueno luego investigamos un poco más y le preguntamos bueno ¿y usted por qué tiene que ser administradora? no, lo que pasa es que para poder yo instalar fuentes en el sistema necesito tener permisos de administración nosotros ah bueno hubiera dicho antes es muy fácil generar permisos solamente para esa carpeta de fuentes para que usted pueda instalar las fuentes sin tener administración total de la máquina y asunto solucionado ¿cierto? tenemos varios niveles de permisos en los sistemas operativos si no tenemos bueno yo sé que ahí se ve muy feo esa usuarios invitados cuando realmente se ve que están esclavizados pero los invitaban a trabajo forzado no pago digamos usuarios invitados si no lo van a usar de entrada deshabilitarlos la mayoría de los equipos en la organización deberían tener usuarios normales sin privilegios algunas máquinas puntuales de pronto tener administración local y solamente digamos los organizadores de la red o los administradores deberían tener los accesos del controlador de dominio hay otras herramientas y soluciones muy útiles que nos permiten gestionar adecuadamente estos permisos no sé si conocen alguna de ellas si alguien conoce alguna de estas tres y la quiere explicar se llega al siguiente bloque de dulces ¿alguien? ¿grillos? cualquiera eso bueno yo usaba laspas bueno me obligaron a usarlo donde trabajaba entonces en laspas tú puedes guardar la contraseña del sitio en donde estés a mí me daban las contraseñas de los cpanels de los dominios que manejábamos entonces entrabas al cpanel y automáticamente te autenticaba entonces cuando te salías de la empresa te decía a ver tu cuenta de laspas dámela y ya te quitaban todos los permisos y ya no tenías acceso absolutamente a nada es el que utilicé laspas ahí te doy efectivamente laspas es un gestor de contraseñas que la oferta de valor de ellos es que la contraseña que utilizamos para laspas es la última que debemos recordar porque él se va a encargar de recordar las demás adicional a eso tiene una funcionalidad muy interesante que es la de compartir la contraseña sin tenerse la que da alguien más eso se llama las contraseñas federadas y es algo que hace muy bien la empresa por ejemplo Outzero se encargan de eso entonces si ustedes están en una organización y no quieren darle digamos los accesos a los diferentes servidores Amazon Web Service para que todo el mundo pueda entrar ustedes pueden gestionar esos accesos con este tipo de soluciones como Outzero y ustedes pueden decir reglas como solamente pueden entrar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y si intentan entrar en horarios distintos no solamente van a negar el acceso sino que me van a notificar para yo después preguntar bueno usted por qué intentaba hacer este acceso y va a ser mucho más simple evitar problemas del tipo empleado deshonesto o empleado enfadado que se va a una organización y luego borra todo el servidor que yo sé que acá en México no pasa eso pero en otros lados también está Baul que es una herramienta de esta empresa creo que se llama Hachicorp que nos permite automatizar el cambio masivo de contraseñas en diferentes servidores ya sea que las contraseñas estén en un archivo de configuración en una base de datos o haya que ser ciertos procesos entonces lo que dicen las políticas normalmente es que cada tres meses se cambian las contraseñas en ciertos sitios y la realidad es que casi nadie cumple esas políticas porque es muy tedioso estar haciendo esos cambios con esas soluciones que nos permiten esa automatización se pueden aplicar a las políticas sin que sea tedioso ¿cierto? sí vamos por el 5 configuración segura para hardware y software y equipos móviles bueno aquí nos vamos a enfocar más que todo el tema del hardening es muy difícil automatizarlo porque uno no sabe realmente qué entorno va a necesitar la organización o cómo necesita la organización los equipos para ciertos servicios puntuales aquí tenemos tres soluciones la primera es para automatizar procesos de hardening en Windows la segunda y la tercera es para Linux solo que la segunda tiene adicional soporte para Mac ¿esto qué nos va a hacer? esto no nos va a configurar automáticamente un equipo de forma segura simplemente nos va a alertar y nos va a decir en qué puntos de la configuración de la máquina estamos fallando para que nosotros podamos reparar ese problema por ejemplo va a detectar un servidor SSH y nos va a decir automáticamente si el soporte de autenticación por root directo está activo para que nosotros ya manualmente desactivemos esa opción a ver quién ganó Linis ganó ganó Tiger Tiger es el más veterano de los tres de hecho Linis se basó en Tiger para para su creación ¿cuáles son las ventajas? que es muy fácil es open source y es muy fácil de integrar básicamente es un script que le va revisando a uno de los archivos de configuración y va mirando si las buenas prácticas están implementadas o no tiene soporte para cualquier sistema de software en unit menos Mac ahí está el rechazado uno de los problemas es que no corrigen por ejemplo el primero que veíamos si corrigía algunas cosas en Windows estos últimos dos no corrigen solamente informan pero nosotros podemos automatizar ese informe para que nos vaya llegando al correo y para que nosotros veamos qué es lo que está pasando en la máquina es el más antiguo pero tiene pocas novedades creo que hace dos o tres años no se actualiza tampoco tiene soporte oficial ni pagado pero está esta otra opción que no se las di como elección porque quería comentárselas OpenSCAP es una metodología que tiene como el todo en uno tiene la guía donde nos va a recomendar qué es lo que debemos hacer para montar un servidor seguro pero también tiene las herramientas por software tiene agentes y tiene plantillas entonces uno le puede decir mira nosotros vamos a montar un Windows digo Windows todavía no tiene soporte pero un 107 y nosotros montamos la plantilla el 107 montamos el agente en el servidor y nos va revisando puntualmente para esa versión de ese sistema operativo qué debemos hacer para tenerlo seguro es bien bien completo y está apoyado por la gente de Red Hat o sea que eso es garantía de un proyecto serio ¿cierto? sí el mantenimiento y monitoreo de análisis de logs acá es donde la mayoría de la gente se rasga las vestiduras porque esto es lo que todo el mundo les va a vender el Next Generation 100 y toda la cosa y la realidad es que tenemos muchas soluciones libres gratuitas que muchas veces nos va a dar digamos nos va a dar la misma o más información que las soluciones comerciales el problema es que tenemos que tener personal formado para que sepa interpretar esa información sí por ejemplo tenemos por ejemplo tenemos el CELC que es una integración de Zuricata con el sistema LK y nos arroja muchísima información sobre lo que está pasando en nuestra red nos permite almacenar en un solo punto todos los logs del sistema y con el sistema de Elasticse Kibana y todo esto podemos realmente sacar información muy útil de lo que está pasando en nuestra organización ¿cuál es el problema? que no es un clic siguiente 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 seleccionar el producto y ya sino que tenemos que generar por ejemplo para que un producto le llegue bien los datos salen las Tixers tendríamos que generar reglas de N-Grop y todo para que quede bien organizadito y podamos sacar información de ahí otras soluciones como la que ganó ya tiene también sigue siendo open source a mí lo que no me gusta tanto de los sim del alien ball es que cuando uno ya quiere mirar la información en crudo se la limitan a la versión profesional entonces uno dice bueno esta gente me dice que estoy teniendo un incidente pero yo voy a mirar a profundidad un incidente como es el trabajo del analista y no va a poder mirar más allá de lo que ellos dicen que está pasando y para mí pues eso es una limitante muy grande que no debería estar esta es la que ustedes eligieron es open source y cuenta con mucha integración eso si hay que abonarles que por ejemplo ustedes tienen un producto no sé tienen un firewall fortinet y entonces ellos tienen soporte para que los logs del fortinet lleguen fácil y se puedan integrar adecuadamente con la solución es el único que he visto no sé si algunos de ustedes conocen otro que tenga una red social para compartir indicadores de compromiso y eso está muy bien porque si yo tengo algún colega en Brasil que encontró una variable de alguna amenaza que está apenas en desarrollo y justo sabe que se está conectando al command and control en tal IP él la reporta y yo puedo beneficiarme de ese reporte yo puedo en mis equipos alertar que esa IP es maliciosa es un todo en uno incluye por debajo el motor del open bus entonces también tiene un escáner de vulnerabilidades tiene un sistema de detección de intrusos o sea tiene como todos los elementos necesarios en uno solo y pues cumple su función esto es algo que es interesante recientemente fue comprado por AT&T lo que le da a uno esperanzas de que el proyecto va a seguir con vida igual estos llevan bastante tiempo con vida creo que fue una de las primeras soluciones españolas que alcanzó ser vendida por varios millones de dólares en Silicon Valley y pues ya ahora es de otra gente y tenemos la posibilidad de crecer podemos empezar con esta solución en una empresa pequeña digamos 50 máquinas a medida que la empresa creció entonces podemos optar por la versión comercial que tiene soporte que tiene más funcionalidades etcétera que eso es algo siempre bueno a tener en cuenta cierto con eso estaríamos cumpliendo los controles básicos de los de los de los SysControl pero yo sé que ustedes estaban viendo estos dos por lo menos cierto la primera persona que me diga qué solución me permite cubrir estos dos controles se lleva al siguiente bloque grande de dulces esto es muy fácil no es levantar la mano si no venden hasta acá tomar el micrófono y quedar en el video nadie cuál lo escuché tienen que venir acá un farbol ven que no era tan difícil te ayudo listo efectivamente un farbol nos permitiría cubrir estos dos y aquí me gustaría dejar la claridad de hecho algunos compañeros que se han parado en este escenario ya lo han dicho y la seguridad defensiva no se centra simplemente en un farbol o un IDS realmente es un todo y esta guía este SysControl digamos que trata de abarcar la mayor parte de ese todo entonces es muy recomendable si no lo conocían que salgan de acá a mirar los SysControl que es lo que pasa con los firewalls que tenemos este tipo de casos los firewalls todo en uno lo que llaman Next Generation Firewall que hacen de todo o el mejor de su tipo eso está claro ya teniendo eso claro les voy a dejar varias opciones gratuitas que cumplen con esos objetivos tenemos varios que son todo en uno y hay unos hay uno en particular que es todo en uno pero que adicional es el mejor de su tipo vamos a ver si le pegan bueno ahí va ahí va ganando y esta como es la única la única no la última el último slide donde ustedes votan quería dejarles la enseñanza de la misma película con la que nos basamos para la charla les estamos dando al público la sensación de elección pero realmente yo hago lo que me dé la puta gana entonces entonces les voy a hablar un poquito de las tres listo tenemos las primeras digamos la primera que es el Endian es bien completa tiene varias funcionalidades que se integran muy bien me gusta mucho del Endian es que la interfaz la supieron integrar muy bien con soluciones externas o sea parece que todo estuviera bien construido como si fuera de ellos un ejemplo tienen la herramienta en el top para todo el tema del análisis de tráfico integrado dentro de la solución dentro de su interfase y no parece que fuera externo lo malo es que solamente nos da lo que lo que trae ahí nada más o sea no podemos añadirle funcionalidades extra pero tiene muy buenas funcionalidades bien integrado con un IDS trae muy buenas posibilidades para generar VLANs para generar para generar creo que no tiene portal cautivo o me equivoco pero está bien completo digamos que está de los todo en uno es de los mejorcitos está el simple igual que se lo utiliza una empresa muy grande en Colombia que se llama Alpina es un software digamos bastante enfocado en la usabilidad está bien hecho es a mi parecer demasiado simple aunque uno con el mero nombre ya se las huele pero si ustedes lo que necesitan es un un firewall como tal que permita entrar o salir el tráfico o que permita controlar de cierta forma la red es una solución aceptable pero para mi el mejor es el que ustedes eligieron es el PFSense ¿por qué? porque tiene todas las funcionalidades que ustedes pueden encontrar en un software o en una un appliance comercial tipo no voy a decir la empresa pero empieza por Forti y termina bueno tipo soluciones como esas o cualquier otra Aruba Networks o cualquier otra que le llame la atención me gusta mucho que también están ofreciendo appliance a muy buen precio ellos te venden el hardware donde montar esta solución y queda muy bien es raqueable tiene la posibilidad de añadirle funcionalidades por módulos o plugins que la comunidad puede hacer y uno mismo puede generar esos plugins entonces uno digamos que no tiene límite a la hora de añadirle funcionalidades a la solución tiene una comunidad bastante completa pero también tiene soporte de pago entonces también es muy útil a la hora de uno digamos se enchicharronó con esto o está en un problema muy grande y tiene a quien recurrir y es muy barato el soporte creo que son 100 dólares al año por unos 4 o 5 coincidentes que es bastante bien aquí estaba patéticos humanos para cuando y este en el área organizativa pues todo el tema de la formación y concientización en seguridad que eso realmente es necesario ustedes ya vieron acá varios ataques en vivo o algunas grabaciones de cómo se puede comprometer una organización solamente porque las personas que atendían una llamada no estaban bien formadas con una formación tranquilamente esto se pudo haber evitado pero yo sé que ustedes saben eso porque están en esta formación están en el Oguas el mejor capítulo de la Riviera Maya Cozumel al lado de la playa con cervecita todo full ¿cierto? sí eso es todo por hoy muchas gracias tengo más dulces tengo calcomanías para todos bueno a ver yo puedo hacer la pregunta no lo que vamos a hacer es meter los dulces dentro de esto y voy a hacer una pregunta en la segunda diapositiva cuando estaban mirando la trama de red no mentiras vamos a mirar otra más la persona que venga acá adelante y me diga al menos una de las opciones seleccionadas en cada uno de los puntos eso eso es una buena pregunta ¿cierto? se valen si anotaron pues tomaron nota porque ustedes con el tema del albur es un kit aquí está el macspoof no el macspoof lo vamos a ver un poco más adelante pero tiene el jetty oficial de OWASP de este año tiene unos regalos que nos hicieron los de Purple Sec ahí está ¿quién tiene la respuesta? ¿ya cogí el micrófono? sí en la una bueno en la parte uno está el Spaceworks luego tenemos en el siguiente está este OpenBus o Nesus luego tenemos este Active Directory tenemos Central y JumpCup en la siguiente tenemos Baur LastPass y Out 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 cero después tenemos Saner tenemos Tiger después tenemos Alien Barlo Sim y bueno de las últimas y tenemos PFSense ya en la última parte y tenemos a Endian te faltó uno ¿no? el OWAS Cozumel para tema de formación pero sí un aplauso por favor ah muy chido perdón igual una parte pues agradecer yo de 2013 los conocí en el Guadalajara Con y bueno ya van este ahora sí que cinco años casi seis años siguiéndolos y la verdad he aprendido mucho de ustedes muchas gracias por el comentario un gusto trajimos calcomanías suficientes para todos mi esposa que está acá adelante las va a repartir lo que pasa es que quiero que vuelva sana y salva Colombia entonces no se la vayan en avalancha ellas se van a cargar para un ladito y yo creo que igual en el área de ah bueno en el área de cervezas área social por favor ya para concluir el evento yo creo que vamos a hacer el cierre mejor en el área social tenemos como misión una vez más terminarnos todas las cervezas y comida que hay y mientras yo creo que mientras se acaban las cervezas vamos a armar un pequeño panel para que estemos ahí conviviendo un ratito más nos vemos allá no sé si tienen preguntas las podemos ver entonces en el panel perdón perdón se me olvidaron las preguntas alguien tiene preguntas hay tiempo perdón ya les dijo cerveza ya se les olvidó la prueba bueno igual si las tenían las guardan y en el panel las resolvemos cerveza no 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 Gracias.